Mi nombre es Mercedes de Guiguren, soy una de las docentes de la Escuela Internacional de Postgrado de MigraRed, que es la red de postgrado y núcleos de estudio en migraciones. El nombre de la escuela es Migraciones Internacionales, Globalización y Desigualdades Sociales, Contribuciones desde América Latina. La escuela es una iniciativa de la red que nace en 2011, lleva su tercera edición, que se va a realizar en Quito en marzo de 2015. La escuela está pensada como una instancia de formación y reflexión, tanto para investigadores que cursan su postgrado como para representantes de organizaciones que están trabajando sobre migración desde diversas aristas. Desde su inicio, las principales preocupaciones de la escuela han sido, primero, analizar la construcción de categorías con las que se produce conocimiento sobre la migración y sus implicaciones. Por otro lado, nos interesa contribuir al debate sobre las diferentes estrategias y herramientas metodológicas que empleamos en los estudios de la migración. Y tercero, desarrollar una reflexión sobre el campo de estudio de las migraciones desde el pensamiento latinoamericano, recuperando este pensamiento y analizando sus aportes y sus limitaciones. En este espacio participamos docentes de las distintas universidades de América Latina que conforman la red. La Universidad de Antioquia, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Nacional de Córdoba, la UNICAMP, el Colegio de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. La escuela se caracteriza por su multidisciplinariedad y por la diversidad de líneas que trabaja. Entre ellas, el transnacionalismo, la perspectiva global de las migraciones, la interseccionalidad y los vínculos entre poder y migración. Quedan todos invitados a postular a la escuela y los esperamos.